Esta situación hermano, esto no hay quien lo sostenga ya, esto es infumable, esto no tiene ningún tipo de sentido Acabes de empatar en casa contra el Córdoba tío, el Córdoba no había sacado ni un punto fuera de casa en toda la temporada Es más, habían vacunado al Córdoba en todos los partidos, en todos los partidos fuera, clon, 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 todos los ganaron Lleguen al Molinón y somos unos padres hermano, somos unos padres, somos unos padres tío Lleguen aquí y te arranquen un empate y ojo porque incluso merecieron más, es que para mí jugó mejor el Córdoba que el Sporting Lo cual ya es lamentable en tu casa, delante de tu gente, en el Molinón tío, que no hay un estadio que sea de 8000 espectadores No, o sea, y un estadio centenario, un equipo, vamos, es que esto no tiene sentido baraja, es que no tiene sentido joder hermano Es que macho, ¿a qué hacemos aquí? ¿a qué venimos tío? ¿a qué venimos joder? Venga ya, es que estoy reyse de la puta cara de la gente, esto no tiene sentido ninguno tío No tiene ninguna puta lógica, o sea, ¿qué me estás contando? Que vamos a subir empatado con el Córdoba en casa y que tenemos que ir a ganar al, yo que sé tío Al Zaragoza o tenemos que ir a ganar al Málaga afuera o tiene que venir aquí al Málaga y ganarlo Anda ya tío, anda ya, qué broma y esta tío, quítese la ilusión a cualquiera Esto no tiene ningún tipo de... no, 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 cogerlo tío Es que macho, es que la sensación que tengo lleve apatía absoluta tío, o sea, lleve una apatía que en plan de... Madre mía macho, madre mía, 24.000 socios casi, 24.000 socios para ver esa puta mierda tío Y luego los cambios, o sea, hoy sale con Neftali, vale, bueno, entiendo, vale, un cambio que quiero probar Pero escucha, que estás jugando en casa contra un equipo que perdió contra todos los equipos a los que visitó Que metas dos delanteros, que estás empatando a ceros tío, quites a Neftali, metes a Yurjevic Metes a Pablín para sacrificarlo a la banda, o bueno, no, pasó a Carmon a la banda si no me equivoco Y luego metes a Hernán, metes a Hernán, ¿qué quieres hacer con Hernán chaval? ¿Qué quieres hacer con Hernán chaval? Me cago en la puta, echa de huevos tío, que estás en el molinón, joder Salvador y Nacho Méndez en la grada, Hernán en campo Mariño, hoy vi a Mariño tío, Mariño, hoy estaba loco tío Hoy estaba chiflando por momentos Hubo una jugada en la que cogió el balón y metió una crujidad, no sé quién, porque no salía O sea, en plan, pero que salgas de una puta vez Bueno, si se vio la última jugada que el pobre hombre ya sí fue a la pinza e hizo hasta una mana O sea, es que escúchame una cosa, sin Mariño, este equipo tan descenso Vamos, confirmado tío, confirmadísimo, confirmadísimo Pero bueno, yo, es que del partido no sé qué más que discos diga Es que, de verdad, tengo un desencanto, tengo un malestar en plan de decir Vaya puta mierda tío, o sea, vaya mierda tío No ves nada, no te ofrezco nada No ves un juego que digas tú, bueno, no ves nada tío No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay lo que es agarrar tío No hay lo que es agarrar macho, no hay lo que es agarrar tío Vaya puta, vaya bajo macho Es que empates y ya la sensación de que perdiste tío Es que además, contra un equipo que lo reventaron en todos los campos a los que fue, joder Contra el parry, hermano, contra el parry, loco Pero que me estás contando, chaval, anda ya Yo, tío, o sea, no sé Es que tienen que echar a baraja, tienen que echar a baraja O tienen que dimitir él, tienen que estar viéndolo, joder Que no hace autocrítica, el pavo no hace autocrítica No lo ve, no lo ve Azafia, 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 azafia No lo ve, dirá que generó ocasiones que hizo un buen partido, que no sé qué No lo ve tío, madre mía, o no lo quiere ver, mejor dicho Él y Torrecilla tienen que estar fuera Y de los de arriba ya ni hablo, porque es que eso ya hay una lógica absoluta Veintipico años, este equipo está cayendo en la más absoluta mediocridad de segunda división O sea, que no oye que seas un equipo medio que en primera, ¿vale? Un equipo que te va a ir por primera, que ni va ni bien No, no, estás en segunda dando tolébola, hermano Tolébola en segunda, tío, venga ya Nah Like, tío, si consideres que esto, o sea, que aquí tienen que pirarse baraja Pirarse Torrecilla y pirarse la directiva, tío Pero es que, o sea, es que hay de locos, esto es una puta mierda Esto es una puta mierda, esto acaba con uno, tío Es que esto acaba con uno, chaval Esto acaba con uno, no me jodas, venga ya, chaval Venga ya, tío, es que no hay esquina a ganar al Córdoba Que viene en descenso, que no, es que, es que un equipo Que no ganó ni un partido, o sea, que Que perdió todos los partidos fuera Todos, y no hay esquina a Yo no sé qué pensáis, tío, eh Pero es que yo, yo ahora mismo, tío, no sé No sé Yo todo lo que no sea, que digan Es que no sé, es que no sé Yo todo lo que no sea, leer un puto titular de Un puto tweet del Sporting Comunicado oficial, baraja destituido como entrenador del Sporting Es que me parece una puta mierda Y que pongan ahí a José Alberto Que se dejen de experimentos torreciles, eh Torrecilla, no tenéis ni puta idea No te digo ya fichando porque, bueno, el año pasado diste con la tecla con Santos Diste con la tecla, bueno, pues por ejemplo con Sousa Que sí que ves un tío que tal Pero, o sea, de entrenadores es que ni hablamos, ¿vale? O sea, ni hablamos, deja mejor que venga uno de aquí José Alberto, eh, déjalo a él Y no hay toques los cojones y deja que haga su trabajo Torrecilla, amigo Porque es que si, lo mismo pido la cabeza de baraja que pido la tuya La misma pido la de baraja que pido la tuya Pa' mí los dos Porque tú fallaste En los no sé cuantísimos fichajes del año pasado Que no sirvieron para subir En los no sé cuantísimos de este año Que no están sirviendo para hacer nada Y en dos entrenadores Y eso que a mí, yo, si mandase algo Diría, vamos a ver, crack Que te ficho para que me prepares el equipo Para que compita No para dar la puta risa en segunda, ¿me entiendes? Así que al tomar por culo Pero bueno Muy mal, tío, muy mal, muy mal Nada, lo dicho Comparte el vídeo si consideres que Lo que yo digo y es lo que tú sientes, tío Deja un like si te mola lo que digo O si te sientes algo identificado con lo que digo Sobre todo en la caja de comentarios Me gustaría que explotaran vuestras opiniones Y eso, sobre todo que lo compartáis En Facebook, en Twitter, en Instagram, tío Es que... La puta mierda, macho Es que vaya bajón Es que vaya bajón Madre mía Que esta jornada vamos a acabar metidos a casi abajo, tío Podemos acabar metidos ahí abajo ¿Dónde vamos así? ¿Pero qué jo... Pero... ¡Bah! ¿Cómo es, tío? ¡Bah! 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 Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión He jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Bah! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Bah! 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 Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado, esto va por ti amigo Eterno preciado